bienvenida bienvenido hola bienvenidos y bienvenidas hola bienvenido bienvenida hola bienvenidas bienvenidos bienveni el proyecto SAMI es un proyecto de amigos y amigas SAMI que significa amigo amiga en creol es un proyecto impulsado por el centro universitario ignaciano CUBI de la Universidad Alberto Hurtado buscamos colaborar con la comunidad haitiana que reside en las comunas de estación central y santiago nuestro objetivo es entablar un diálogo en donde sea la comunidad la que nos enseñe la mejor manera de poner nuestros medios a su servicio es por ello que el proyecto está enfocado en fomentar la vinculación comunitaria por medio de actividades sociales culturales y religiosas en la parroquia santa cruz y en el colegio san alberto llevamos cinco años de trabajo con la comunidad tanto con adultos adultas niñas y niños apostando por vincular la formación universitaria con proyectos comunitarios para la transformación de nuestra realidad si quieres conocer más del proyecto y sumarte a nuestras distintas actividades te invitamos a seguirnos en instagram con el arroba proyecto san mi 2020 y también puedes seguir nuestra página de facebook proyecto san mi si te motiva la educación intercultural y quisieras trabajar colaborativamente te esperamos en el proyecto san mi y y y y y y y Gracias por ver el video.